hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 8 del campeonato itao 2024 Iquique recibirá a la universidad católica para este encuentro los dragones celestes vienen de ser goleados 3 a 0 frente a copiapó mientras los cruzados vienen de vencer 2 a 0 ante cobresal ojo que en su último enfrentamiento quedaron igualados 4 a 4 en la tabla de posiciones Iquique se encuentra en la posición número 2 con 16 puntos y la universidad católica se encuentra en el puesto número 11 con 9 unidades este juego está programado para el día sábado 13 de abril a las 6 de la tarde hora de chile la juventus desea fichar álvaro morata según cuenta hoy gaceta de yo sport es factible que el madrileño pueda vivir una tercera etapa en la fecha sin hora los turineses desean reforzar su delantera y no descarta lanzar sus redes sobre un futbolista del que guardan un grato recuerdo y que además nunca ha escondido su tremendo aprecio por el club en la ciudad eso sí para poder contar con opciones de reclutarle la juve tendrá antes que dar salida a moise kean y arcadius mili de esta forma la directiva contará con el dinero oportuno para abordar su contratación y hacer frente a su considerable salario cabe resaltar que el actual contrato de morata con el atlético se extiende hasta junio del 2026 si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo